Fútbol, en Balón Vivo, este domingo 28 de febrero, con tu equipo en homorrazo, Alondras Barbadas, en la voz de Sergio Aguardado. Tercera división, preferente, desde Ocarballo, Unión Deportivo Atios Portonovo, narra Rupert Sanz. Carlos González, nos narra el marcón atlético, Ourense, Club de Fútbol, coordina Villalonga, Porriño Industrial, Abel Fernández, con todos los marcadores en tiempo real, con laberinto deportivo. Desde Vigo, dirige, presenta, Mel Fernández, este domingo 28, en la 98.0 de Vigo. 91.8, Condado Paradanta, 104.0 Pontevedra, y en www.singleradio.es.